El economista Luis Murillo manifestó que el reciente informe de Funides es muy acertado. Funides proyecta que más de 2 millones de nicaragüenses al término del año 2020 estarán sobreviviendo con menos de 1.76 dólares al día, lo que se puede traducir en más pobreza. Luego hay algunos datos que son bastante curiosos. El caso del nivel de desempleo abierto anda rondando casi el 6%. Prácticamente las personas que están cayendo en niveles de pobreza, estamos hablando de un poco más de 2 millones de personas que estarían cayendo en niveles de pobreza o niveles de pobreza extrema, es decir, aquellos que tienen acceso a menos de un dólar o entre 1 y 2 dólares, la mayor parte de las actividades económicas caen, construcción, la parte de los servicios turísticos, y no se mira una solución al problema si no hay un diálogo para poder restituir lo que se denomina el activo fundamental, que es la confianza y la estabilidad en el sistema económico. El economista afirma que el desempleo en 2020 puede ascender a medio millón, lo que significa más pobreza en Nicaragua. Bueno, recordemos que el desempleo del 2018 a esta parte anda más o menos en 185 mil personas. De seguir así, estaríamos llegando casi a las 300 mil personas con desempleo, y si nosotros le sumamos, es el desempleo formal, y si nosotros le sumamos el desempleo, digamos, informal, fácilmente estaríamos llegando al medio millón de personas desempleadas. Noticias 12, Teresa Reyes.